Me complace anunciar la publicación de un nuevo documento sobre el compromiso ecuménico de la Iglesia Católica titulado El Obispo y la Unidad de los Cristianos, Vademecum Ecuménico. Este Vademecum Ecuménico fue preparado por el Pontificio Consejo para la promoción de la Unidad de los Cristianos con ocasión del sexagésimo aniversario de su institución y del vigésimo quinto aniversario de la encíclica Utunum Sint. El documento pretende ayudar y guiar a los obispos católicos en su ministerio ecuménico y también inspirar y animar a todos los católicos en el camino hacia la unidad por la que el Señor oró. Invito a todos a leer este Vademecum Ecuménico en la página web del Pontificio Consejo para la promoción de la Unidad de los Cristianos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!